¡Mexicanos! 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 Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón En sangrientos combateros viste por tu amor palpitando sus senos Arrostrar la metralla sereno Si la muerte o la gloria buscar, si el recuerdo de antiguas hazañas de tus hijos Inflama la mente, los laureles del triunfo tu frente Volverán inmortales a ahorrar, volverán inmortales a ahorrar Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestad y el brillo Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón Como al golpe del rayo la encina, se derrumba este hondo torrente La discordia vencida impotente A los pies del arcángel gallo, ya no más de tus hijos la sangre Se derramen contienda de hermanos, solo encuentre el acero en sus manos Quien tu nombre sagrado insultó, quien tu nombre sagrado insultó Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestad y el brillo Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón Guerra, guerra, sin tregua al que intente De la patria manchar los plazones Guerra, guerra, los patrios pendones Con las alas de sangre empapar Guerra, guerra, en el monte, en el valle Los cañones o rizo nos truenen Y los ecos sonoros resuenen Con las voces de unión, libertad Con las voces de unión, libertad Mexicanos al grito de guerra El acero a prestad y el brillo Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón Antes patria que inermes tus hijos Bajo el yugo su cuello dobleguen Tus campiñas con sangre se rieguen Sobre sangre se estampe su pie Y tus templos, palacios y torres Se derrumben un horrido estruendo Y sus ruinas existan diciendo De mil héroes la patria que fue De mil héroes la patria que fue Mexicanos al grito de guerra El acero a prestad y el brillo Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón Si a la ley contra hueste enemiga Nos convoca la trompa guerrera De Iturbide la sacra bandera Mexicanos valientes seguir Y a los fieros brigones le sirvan Las vencidas en señas de alfombra Los laureles del triunfo de ensombra A la frente del bravo Adalí A la frente del bravo Adalí Mexicanos al grito de guerra El acero a prestad y el plutón Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón Vuelva altivo a los patrios hogares El guerrero a contar su victoria Ostentando las palmas de gloria Que supiera en la vid conquistar Tornaránse sus lauros sangrientos En guinaldas de mirtos y rosas Que el amor de las hijas y esposas También sabe a los bravos premiar También sabe a los bravos premiar Mexicanos al grito de guerra El acero a prestad y el plutón Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón Y el que al golpe de ardiente metralla De la patria enlazara su cumba Obtendrán recompensa una tumba Donde brille de gloria la luz Y de igual a la enseña querida A su espada sangrienta enlazada A su espada sangrienta enlazada De laurel inmortal coronada Formará de su posa la cruz Formará de su posa la cruz Mexicanos al grito de guerra El acero a prestad y el plutón Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón Patria, patria, tus hijos te juran Exhalar en tus aras su aliento Si el clarín con su pérdico acertados Convoca a lidiar con valor Para ti las guirnaldas de oliva Un recuerdo para ellos de gloria Un laurel para ti de victoria Un sepulcro para ellos de honor Un sepulcro para ellos de honor Mexicanos al grito de guerra El acero a prestad y el plutón Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón Y retiemblen sus entre la tierra al sonoro arrujil del cañón